Ok, 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 ok Nunca pensé que el meme sería una realidad, pero por lo visto lo es ¡Al hola, mis Gronlites! Sean bienvenidos a este nuevo directo de Garfield Car ¡El meme se hizo real! El meme que Andy había hecho real y ese tipo de cosas Sé que ahí tocaba Poké Memeo, pero debido a que Andy y yo no entrenamos, lo cambié por otro ¡Qué sorprende! Gracias Luigi por ese juego, saluda a Andy, Luigi y Gabito Por cierto, saluda güey ¡Crimmá! 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 ¡Madre de Dios Santo! No sé qué... No sé cómo va a ir esto, la verdad Pero es este Garfield Car ¡Malditos comerciales! Hola ¡Al hola, Damián! ¡Al hola, la cabra Q! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Ok, vamos a probar por primera vez ¡Bienvenido a Garfield Car! Antes de entrar a la pista, vamos a explicarte cómo pilotar tu car, ¿vale? Ok Por eso dicen que al final de broma en broma las cosas terminan siendo verdad A ver, 3, 2, 1, empiezo a avanzar Vale ¡Oh, Dios santo! Pero si había hecho eso Ok 5 comerciales en tiempo récord Ahora viene una técnica profesional de rapes Es una curva, por supuesto Ah, vale Ah, se me laggeó hasta el juego ¡Oh, Dios santo! Garfield Car Es demasiado potente para la computadora Vamos, que también le puse calidad alta Porque soy especial Ok, puedo saltar ¡Oh, Dios santo! Me manejo horriblemente No, no quiero que mi coche se vaya todo el rato hacia el lado ¡No! Ah, listo Ya dejé de irme solamente hacia un lado A ver No sé qué está pasando Pero creo que me gusta ¡Hola! Destello Corazoncito ¡Bienvenido! ¡John! ¿Dónde está mi laza? ¡Alola, chao! ¡Bienvenido! Muy bien ¿Has visto las chispas azules? Queda parecido Intenta derrapar hasta que sean rojas Y después deja de pulsar Eh... Vale Ah, de verdad Que tengo que picarle el botón De la... De hacia adelante Por lo visto Se me olvidaba eso A ver, intentémoslo de nuevo Nada Yo paso a derrapar No sé derrapar Derrapar es para gente que sabe derrapar ¿Cuál es? ¿Cuál es vuestro video de Garth? El perro favorito Ah, me estapé ¡Alo, Riu! ¡Alo, hola, Riu! ¡Bienvenido! Mmm, derrapes ¡No sé derrapar! ¡Cállate, tutorial! ¡No quiero! Bueno, lo intenté de nuevo A ver Entonces me estoy diciendo Que parqué Mario Kart Es demasiado para ti No, Mario Kart No, Mario Kart Oh, lo logré Ah Me dan ganas De cerrar el juego Y volverlo a abrir Solamente para ponerle La calidad un poco más baja Para que no se me lague tanto Sí, creo que eso Sería una buena idea ¡Alo, la stream! ¡Alo, la Dani! ¡Bienvenidos! ¡Alo, la Riuichi! Ni siquiera me fijé Que tocaba ver A ver Pausemos ¿Cómo se pausa este juego? ¿Cómo pauso El Garth? ¡Solo Garth, el Garth, el Garth Y para usar Ah, sería buena idea Sí Eh, no No quiero ver los controles Quiero cerrarme el juego Por favor Gracias, gracias ¡Alo, gracias Riuichi Por ese poderoso host! Fue lo único Que alcanzé a verle el host A ver Garth, el Garth Por favor ¿Podrías este Iniciarme con una calidad No destruye existencias? No A ver Calidad Tal vez así Esta calidad Debería ser más bajita Por ende Un Garth El Garth Un poco más melda Yo mejor me quedo Con Subway Perfecto No, yo no iba a cerrar El stream Solamente cerrar El juego ¿Por qué cerraría El stream? Ok Yo tengo una historia Verdaderamente malita Con respecto A Subway Surfer Nice Mi nombre Arcanine A ver Que esto es de carrera Única A ver Copa lasaña Oh Dios santo Ahora sí Se viene lo chido La selección De personajes Oh Solo tengo A John Y a Garfield Y carrito Oh Dios santo Todos los carritos Cuestan mucho dinero Velocican Costroso Sucio Y maloliente ¿Quién puede pilotar Algo así? Hace falta ser estúpido Para pilotarlo A no ser Que Exacto Yo soy estúpido Mmm Sombreros Mmm Crazy Chef Las tartas Que lances Irán a una velocidad Impresionante El diamante Explota un poco Más rápido Ostras Que Que el sombrero Tiene power up Gráficos nivel Minecraft Un poquito así Dios santo No está Odita No lo desbloqueo Oh Deja pasar El aire Y consigue Una Manejabilidad Complet Perfecta Y esto Que estilo Que colores Que aceleración Yo creo que me quedo Con esto Para tener más equilibrio Hmm Bola de cañón O vale Tampoco está Melman Aún no lo desbloqueo Ok Veo como caramelos Por ahí Ok Me están dando Me están dando la pista Bueno Supongo que tocaré Esto Ok Ok Ahora si comienza Oh mira Está Oddy Veo la tipa Esa Y Y Odio santo Sigue lagueado Que triste Bueno Da igual Yo me Yo me niego A bajarle Más gráficos El juego Es hora De Garfield Car Oh yeah Quitaos de mi Camino Idiotas Tengo la hazaña Oh dios santo No vi con que botón Se lanzaban los ítems Ah Es con la X Vale 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 Nitro Voy en primer lugar Me da igual Que no vayan buenos gráficos Yo disfrutaré De mi Garfield Car Digo Buena velocidad Tomen diamante Ah Creo que la cagué Ah Cabrones Tienen suerte De que no se puede rapar Si no Les rompería la cabeza No Johnny Me mandaron A cuarto lugar Johnny No me van a derrotar Perros Tengo el poder De la lasaña Y el Voy a ganar Voy a vencer Espérate que es la vuelta 1 Ah Au Pensaba que Se me olvidó Completamente De que existen Este Más de Más de Más de Más de una vuelta Ah Con queso Hace la tarta ¿Por qué voy en segundo lugar? ¿Quién osa usurparme Mi primer puesto? Ah Mi existencia Aprenda a derrapar Es la parte más importante De los juegos de carrera Después del acelerador Me niego a aprender a derrapar Me voy a chocar contra la pared ¡Vamos Garfio! ¡Ah! Caí en la trampa de alguien Soy tonto A ver Sabía que era No ¡Odi! ¡Fuera de la mesa! No sé quién es el otro Pero también fuera de la mesa A ver Me imagino que si No Ni idea Que el diamante Es completamente inútil No me sirve de nada La gata rosa Ella no merece estar aquí Es un Traslado de la versión de Cell No esperen mil maravillas Sí Porque esta cosa Literalmente Decía algo de Ocupa solamente uno de ran Y miren que tal me está yendo Con uno de ran Dios santo Pero me encanta Dejemos que muera sola Me volví Turbotástico Es mi oportunidad Lasaña Dame poder No Lasaña Me has traicionado Gané Me recuerda a Mario Kart Pero este me da hambre Ah, miren Gané Suculentos Ocho Ocho puntitos Nice Quiero continuar Por favor No me deja continuar No juego ¿Por qué me haces esto? No Ahora quiero Lasaña Barra Pasticho Por algún motivo Creo que el juego Implosionó Bueno Se acabó Garfield El car Exploto Corazón costaba un euro Me siento estafado Me robaron un euro Bueno Creo que acá Es muy Verdad El valor Dejar Que no tiene Baylor Exacto Cabum Bueno Duró más de lo que esperaba Bueno chicos No se preocupen Que ya lo he regresado Ya Ya ha resucitado Un euro Igual una carrera Todo tiene sentido No No Que ya no Dejar Que no 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 E atención Un problema Las Con 15 Son V Un Gracias. Gracias.